Antes estaba haciendo referencia, hacía también referencia a uno de los objetivos, que es ese planteamiento soberanista, que lógicamente está en la esencia de Euskal Herriabildu. Hay que tener en cuenta que en el día de hoy se va a dilucidar ya lo que va a ser el Gobierno con ese acuerdo formal, simbólico, de PNV y Partido Socialista de Euskadi. Mañana tendremos debate de propuestas en torno a Emanuel Pradales o a Pello Chandiano. Comentaba Pello Chandiano en el día de ayer en la reflexión que es que el objetivo tendría que ser después del verano empezar ya a evolucionar en torno a lo que puede ser el nuevo estatus o la nueva configuración de lo que podría ser un planteamiento nacional bastante más relevante del que ha habido hasta ahora. ¿Cree que es posible? Porque tal y como están las cosas, cada dos por tres se acaba en un cajón. O sea, que arranca y luego acaba en un cajón. ¿Se refiere a la propuesta de nuevo estatus? Sí, sí, a las propuestas de nuevo estatus. Debería de ser posible. En cualquier caso, lo que es, es urgente. Así lo venimos manifestando, no ya estas últimas semanas o meses, sino los últimos largos años. Y es urgente porque necesitamos nuevas herramientas y mayor capacidad de decisión como sociedad, como pueblo, como comunidad nacional, para hacer frente, repito, a los colosales retos que tenemos entre manos. De ahí que nosotros nos propongamos retomar los trabajos de la ponencia de autogobierno a la mayor brevedad posible y alcanzar un acuerdo en torno a un nuevo estatus político que, como digo, nos dote de todas aquellas herramientas y de aquella capacidad de decisión que necesitamos para enfrentar con éxito, con unas mínimas garantías, pues todos estos retos. Sabiendo que no va a prosperar la candidatura de Pello Chandiano mañana, ¿por qué razón dan el paso? ¿Para confrontar? ¿Para que se vea que hay una confrontación de ideas diferentes, de planteamientos diferentes en Uscadi? Bueno, usted decía ahora mismo que mañana vamos a asistir a ese debate, a ese, digamos, cruce o intercambio de propuestas, de opiniones. Yo lo veo diferente. Creo que, desgraciadamente, no vamos a poder asistir a ningún debate. Simple y llanamente porque el señor Parabales y las dos fuerzas políticas que van a conformar el próximo gobierno están renunciando a ello. Todo lo que sabemos hasta el momento es, bueno, de la existencia de un preacuerdo, de esas 11 páginas lleno de generalidades. O sea, son 11 páginas que podría firmar desde el Partido Popular hasta Euskal Herriabildu, porque, repito, continúan así de lugares comunes y de, en fin, declaración de intenciones que, a priori, podríamos compartir todos, pero que carece de ningún planteamiento concreto, de ningún plan concreto, digamos, para hacer frente a estos retos a los que me vengo refiriendo. Da la impresión de que algunos pretenden reducir, limitar el debate, y dicho sea de paso, el papel del Parlamento, que, bueno, es la sede, ¿no?, de la soberanía de esta parte del país, ¿no?, pues a un papel de mero notario o de mero espectador, ¿no? Y para nosotros esto es grave, ¿no? ¿Por qué presentamos la candidatura de Ochandiano? Pues sencillamente porque pensamos y entendemos que el PNV y el PSE están desatendiendo, ¿no? El mandato popular que emanó de las urnas el 21 de abril, ¿no? Creemos que esta parte del país, en esas elecciones, puso encima de la mesa un mandato muy claro, un mandato que lo que planteaba era que hay que avanzar en soberanía o en la recuperación de nuestra soberanía nacional, que hay que avanzar en políticas sociales, en políticas de izquierdas, pero sobre todo y ante todo que ha de articularse un nuevo modelo de gobernanza, un modelo de gobernanza, bueno, colaborativo, cooperativo, incluyente, habida cuenta de que para poder enfrentar esos enormes retos van a ser necesarios niveles de consenso, bueno, que no son capaces, ¿no?, de alcanzar ni un partido ni dos en exclusiva, ¿no? Pensamos, repito, que estas dos fuerzas políticas están desatendiendo este mandato, que están limitando el debate, ¿no?, bueno, pues a un mero reparto de carteras, ¿no?, de consejerías, que están, en este sentido, poniendo el carro por delante de los bueyes, porque lo suyo sería, bueno, hablar, ¿no?, discutir, debatir sobre el diagnóstico que hacemos en torno a la situación del país y tratar de dar cuerpo, dar forma, acordar, articular, o sea, un proyecto de país, ¿no?, un plan, digamos, para afrontar la actual situación y las situaciones futuras, ¿no?, y creemos que nada de esto se está haciendo, ¿no?, de ahí que, bueno, nos hayamos visto obligados por responsabilidad, ¿no?, pues a presentar la candidatura de Peyo Ochandiano, porque creemos que alguien, ¿no?, tiene que hacer bandera de ese mandato popular, que alguien tiene que defenderlo y alguien tiene que tratar de materializarlo, ¿no? Sí, hablaba de propuestas compartidas, ¿no?, hablaba precisamente Peyo Ochandiano, yo no sé si serán posibles a lo largo de la legislatura, es decir, mañana sé que no, porque mañana habrá esa confrontación y mañana habrá una votación que al final, bueno, pues impondrá el criterio de la mayoría absoluta, eso está claro, ¿no?, pero ¿cree que habrá puntos de acuerdo con este gobierno, con este nuevo gobierno? Nosotros deseamos que los haya, ¿no?, en la propia campaña electoral nuestro candidato, ¿no?, Peyo Ochandiano, bueno, se esforzó, y de qué manera, en tratar de identificar, ¿no?, los puntos de encuentro, ¿no?, y los puntos en común, que no son pocos, que no son pocos, ¿no?, y se esforzó también en trasladar una idea, que es esta misma idea que comentaba ahora, ¿no?, y es que ante los retos que tenemos entre nosotros, o sea, el no ser capaces, ¿no?, de llegar a acuerdos, de articular, bueno, lo que hemos denominado esos acuerdos de país es un lujo que no nos podemos permitir, ¿no?, que no nos deberíamos de permitir, de ahí que nosotros, ¿no?, vayamos a abordar esta legislatura, bueno, con una oposición, digamos, contundente, con una oposición, ¿no?, crítica, o sea, vamos a hacer la labor que se le supone, ¿no?, a la oposición, pero de la misma manera vamos a hacer una oposición constructiva, una oposición proactiva, y nuestra mano permanentemente va a estar tendida, ¿no?, para alcanzar, bueno, esos acuerdos que creemos no tienen alternativa, si realmente vamos a ser capaces como sociedad, bueno, pues de salir airosos, ¿no?, esta situación a la que antes usted se refería, que no es sencilla, ¿no? No, bueno, y frentes abiertos hay muchos, ¿eh? Sí, qué duda. Cuando vamos a la concreción, digo ya, a la concreción, frentes abiertos tenemos unos cuantos. Pues efectivamente, no nos están explicando, por ejemplo, el PNU y el PSE, cuál es el plan para hacer frente a la situación de desmantelamiento de Osaquideza, ¿no? No nos están explicando cuál es su plan, y en qué están de acuerdo, dicho sea de paso, en lo que hace a enfrentar, ¿no?, la gravísima problemática de la vivienda, ¿no? No nos están contando, o sea, cuál es el plan para poner en pie, ¿no?, un sistema público de cuidados, ¿no?, para enfrentar, en definitiva, la grave crisis de cuidados por la que está atravesando este país, ¿no? Tampoco nos dicen cuál es su plan concreto, ¿no?, si es que están de acuerdo, ¿no?, en de qué manera, ¿no?, tenemos que enfrentar... Ahí ponen mucho acento en eso, ¿eh?, están poniendo mucho acento en que dice, no sé si están de acuerdo, pero no es la primera vez que lo digo... Claro, pero porque si uno atiende, ¿no?, al pasado más inmediato, ¿no?, quiero decir, a los últimos meses, bueno, de esta legislatura, e incluso al conjunto de la legislatura, observará que casi son más, ¿no?, los puntos de desencuentro entre el PNV y el PSE que los puntos de acuerdo. De ahí que digamos que pensamos, ¿no?, que estamos más ante un nuevo gobierno, ¿no?, de salvación laboral que ante un gobierno con propósito, ¿no?, que ante un gobierno con un claro proyecto de país, porque, mire usted, no están de acuerdo en relación a la cuestión del estatus. Día sí y día también el señor Andueza se encarga de poner de manifiesto, ¿no?, su desacuerdo, ¿eh?, en este caso con la mayoría, no solo con el PNV, sino con la mayoría que defendemos la necesidad de un nuevo estatus que, entre otras cosas, recoja, ¿no?, el derecho a decidir que asiste a los y las ciudadanas vascas. No están de acuerdo en la cuestión de la vivienda. Tenemos a un PNV que recurrió en su día a la ley de vivienda aquí, en el Parlamento Vasco, que recurrió, ¿no?, o que votó en contra de la ley de vivienda en el Estado español y que tiene recurrida ahora misma esa misma ley de vivienda que permite, entre otras cosas, topar los alquileres nada más y nada menos que ante el Constitucional, que ante el Tribunal Constitucional español. O sea, no están de acuerdo tampoco en materia, digamos, de transición energética. Entonces, la pregunta es, claro, ¿en qué están de acuerdo? ¿En qué están de acuerdo, no? Están de acuerdo en una cosa, y es en conformar, como digo, un gobierno de salvación laboral, en repartirse, ¿no?, cargos, consejerías y prebendas, que no tanto en, bueno, armar, ¿no?, un proyecto de país, ¿no?, coherente y, digamos, bien fundamentado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si mañana nos aclaran algo de lo que usted está diciendo. Arquer Rodríguez, secretario general de SORTU y parlamentario de Escalería Bildu, gracias por compartir esta rata con nosotros. Es que ricasco, suey. Que tenga un buen día, es que ricasco. Verdín.